Bienvenidos a mi canal, yo soy Sach Y soy Dayanara Y el día de hoy por fin me voy a quitar este bigote asqueroso ¿Cómo te sientes al respecto? Hoy te quedas altero Eso no lo vi venir Si no vieron el video pasado me quedé aquí 24 horas Porque Dayanara apostó que no lo podía hacer Y la apuesta era que al hacerlo me podía quitar el bigote Entonces pues ya me lo voy a quitar porque si pude No quiero perderte Pero me hice quitar el bigote en manera Pero Pero en vez de quitarme el bigote de manera normal Me lo voy a quitar de manera extrema Y eso significa ¿De qué te ríes? Significa que se lo voy a quitar con Tres armas La primera ronda va a ser con Navajas, cuchillos Son cuchillos para tirar Porque si no sabían yo soy ninja Y en la segunda ronda vamos a ver si voy a poder quitar el bigote con el hacha Este es el que menos creo que vaya a funcionar Pero puede que sí Modela, a ver Y por último El que yo creo que más vaya a funcionar Es el machete Es el que más chido se ve Vean, me siento como Como pirata No sé, así Me siento bien curio Pero primero necesitamos más espacio Entonces vamos a quitar todo esto ¿Verdad? Una Dos Tres Realmente solo quitamos la banca Yo pensaba que íbamos a tener que mover todo eso Pero ya hay espacio suficiente Toca la primera ronda Que son los cuchillos para tirar No sé cómo se dicen Antes de probarlo con mi cara Decidí que quería intentar otra cosa Entonces les presento a Petunia Se ve hermosa Súper feliz No le va a pasar nada malo Nada Va a estar perfectamente bien Y querías enseñar ¿Quién es él? El poncho Es el hermano Entonces para probar el filo Vamos a agarrar ¿Cuál te gusta más de esos tres? ¿Esta? Sí Está más Más chido Entonces vamos a agarrar eso Y vamos a ver cómo se poncha Qué emoción Lo vamos a grabar Ok Ahí va Dayanara Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Te da miedo? Su carita Me ve bien triste No manches Es su cara Ok, ahora vamos a probar con mi brazo A ver si puedo quitarme algo de pelo con eso Antes de hacerlo con mi cara Porque qué miedo Ok, a ver, voy a ponerme un poquito de crema para quitar Oigan, tengo muchísimo miedo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Sería así? ¿Sí, no? Sí, pues sí, no A ver Me duele Oigan, no se quitó nada Pero voy a intentar otra vez No, sí No, o sea, hay como tres pelos Pero no, no es nada Yo creo que estos cuchillos no son los indicados Así que vamos con el hacha Ok, ya toca el hacha Y para estar seguros Nos compramos un poquito de equipo de seguridad Oye, qué guapa, qué guapa Yo también quiero ¿Me ponen los míos? Au, au Au, au, au Y con el hacha Vamos a hacerle pedazos a esta sandía Que compré en rebaja Porque tiene mucho tiempo ahí en el super Entonces no se desperdicia nada No se preocupen, chicos Amamos el planeta Si no, yo me la como Ok, va ¿Listos? Lista, va Tengo miedo Vamos a ver qué le hace a la sandía Para ver si me lo voy a acercar a la cara ¿Ok? Ok A ver, tengo miedo Vamos Va Estuvo genial A ver, quiero hacerlo otra vez Oye, la silla Oye, no le digas a María ¡Mariado! Oigan, pues de hecho La sandía es un de video No le digas Pero se cortó genial Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Sí, sí Ok Va, ahí te va ¿Vere? Sí Va ¡Oh! ¡Me fue genial! ¡Wow! Que asquero Me divertí mucho Así que lo vamos a hacer ahora Con la calabaza ¿Vere? A ver ¡Todo bien! Todo bien Sí, sí Todo bien Va, ya lo vamos a intentar A ver qué es Echarle ya un poquito de cremita Yo no creo que vaya a funcionar No tiene mucho filo No lo vas a extrañar Voy a hacerle pedazos a esa botella Con el machete Así Y vamos a ver si revienta o algo Ay, qué estrés A ver si no sé qué le caen a tus zapatos blancos Me los voy a quitar Me los voy a quitar ¿En serio? Me los voy a quitar Va Va Vamos Ahorita te vas a hacerlo ¿En serio? ¿Qué no pasa? ¿La vas a tirar? Se va a ir guesando la botella No sé lo que puedes hacer No sé cortes ¿Vas? ¿Vas? 1, 2, 3 Mi teléfono No le pasó nada Es agua Ay, no Ya no me gustó ¿Qué no se supone que era para el video? ¿Por qué grabas? ¿Por qué grabas? Qué asco Con chino ¿Va, ready? A ver, vamos a ver, Rosa La mano más arriba La mano más arriba Ya Ya Ahora esto es la botella contra Zach La botella contra Zach Hello Increíble Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón La botella me ganó Pero en el horno Tú vas a limpiar, ¿verdad? Esta es mi única esperanza Vamos a ver si el machete Sí me quita el bigote Qué miedo Sí da miedo Tampoco Eso fue innecesario Sabe horrible, amor No, no Va, ok, ahí va El momento de la verdad Vamos a ver si se puede No te muevas No te muevas No te muevas Neta no te muevas Neta no te muevas Neta no te muevas Neta no te muevas No, pero toca a mi piel No, ve ¿No? A ver, déjalo Lo intento yo No, no lo cortas No, no ¿No cortas? No, nada Entonces vamos a tener que rasgarme de manera normal Me siento espafado Todo esto Después de Va, va, va A ver, de aquí Terriba para abajo Ok, a ver Nunca habéisme cortado tanto pelo Nunca lo he tenido tan largo Ahora tenemos que ir al agua Adiós, gigote Te quería mucho No No Me voy a ver quien me ve Sí, no Al fin de vuelta No Ahí va A ver No 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 No, no, no Ya se va Fue un mes y medio de trabajo Fuera en segundo Pareces un bebé Me veo rarísimo La revelación ¿Estás listo? A ver ¿Eres? Ajá A ver, una, dos, tres ¿Sí se ve tan diferente? ¿No está? Marín, es un bebé, es muy chiquito ¿No está? Qué guapo ¿Ustedes qué piensan? ¿Me veo más chico? ¿Me veo más guapo? ¿Menos guapo? No pongan menos guapo Si me veo menos guapo Porque me voy a aguitar Pon más guapo ¿No te gustó? O sea, sí, pero Al bigote Era como tener un perrito ahí en tu boca Pobre cosita fea ¿Me acabas de hacer perro? No Bueno, ya quedó chicos Me rasuré Intenté con todas estas armas Quedó hecho pedazos Mi balcón Pero de ahí a nada Lo voy a limpiar Así que no pasa nada Pensar correcto es lo que hago Muchísimas gracias por ver el video Suscríbase si les gustó Y nos vemos en el siguiente video La próxima vamos a rasurar tu bigote Just kidding Es broma Qué buen chiste Bueno, el siguiente video va a ser Adiós El siguiente video va a ser Terminamos Oren por mi banda Nos vemos pronto Bye Que no, vas a romper la mesa No ¿Estás listo? Hazle la mesa La vas a romper ¡Suscríbete al canal!